Sí, así que haciendo un resumiendo, una serie multipremiada, exitosa, que nos cuenta todo lo que fue el programa Apolo, es una contribución a la cultura y a la educación, no solamente a la entretención, así que es una serie que hay que ver, no sé si se encontrará en estos momentos en Max, yo creo pensar que sí está, debería estar, porque es una serie que, como dije anteriormente, es premiada, es exitosa y es buena, es un producto de muy buena calidad, producido por los mismos que hicieron Apolo 13, con un grupo de actores espectaculares, directores también bastante competentes y buenos, y que cuentan una historia que hay que conocerla, hay que conocerla por cultura general, la llegada del hombre a la luna, no simplemente se hizo por la vanidad de llegar allá, sino que gracias a todas esas innovaciones, tenemos bastantes cosas que hoy ocupamos el día a día, gracias a esos experimentos y todo eso, así que fue bastante importante el programa Apolo, pese a su alto costo y en esos años que era la guerra fría, la carrera espacial y todo ese asunto, ahí se nota también que el hombre bajo presión, cuando se une para llegar a una meta, lo puede lograr, ya lo vimos ya con el proyecto Manhattan, la creación de la bomba atómica, ahora también lo vemos con el tema de la carrera espacial, cuando el hombre se une en un objetivo claro, llega y logra su objetivo, así que muy buena serie, me gustó mucho y yo la tengo en DVD, debe ser ese DVD que fue premiado, en Blu-ray no creo que esté, pero ojalá esté en HBO, en la plataforma, si es que quieren buscarla, de la Tierra a la Luna del año 98, muy buena. Sí, es 100% una miniserie recomendable y tal como tú dices, para quienes disfrutan con este tipo de material, es una buena oportunidad de tener el dinero para comprarla, de tenerla digamos dentro de tu colección, porque es una historia que vale la pena tener para disfrutarla en algún momento.